El arte de animar animales. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas la palabra animación? La animación es la técnica de dar vida a imágenes a través del movimiento. En la actualidad, existen varias técnicas que entretienen y emocionan a todas y todos, sin importar la edad. Y aunque parezca increíble, la animación es más antigua que el cine y la televisión. Los primeros dibujos animados datan de la era de las cavernas. Sí, así como lo oyes, nuestros ancestros intentaban dar vida a las representaciones de animales. La animación evolucionó a lo largo de la historia, desde la era de bronce hasta los avances de Leonardo da Vinci y su dibujo del hombre de Vitruvio. En el siglo XIX, la animación se vio impulsada por avances tecnológicos como la cámara oscura, zoótropos y kinetoscopios. En 1888, Emil Grenot, considerado el padre de la animación, presentó al mundo su praxinoscopio, un precursor del cine animado. Luego, perfeccionó la técnica con el teatro optic, sincronizando música y efectos de sonido con imágenes en movimiento. ¿Puedes imaginar lo revolucionario que fue eso en aquellos tiempos? Después, el francés Émile Cole creó la primera animación completamente dibujada a mano llamada Fantasmagorie, reconocida hoy como la primera película animada. A partir de ahí, las cosas empezaron a tomar impulso. En 1914, Winsor McKay marcó un hito que cambiaría el rumbo de la animación con Gertie el dinosaurio, considerado el primer personaje animado con rasgos atractivos y llenos de personalidad. Gertie llevó a la creación de múltiples personajes populares que siguen y seguirían dejando huella en la historia del cine y las series animadas. Y como te darás cuenta, los animales han sido figuras destacadas en la industria de la animación, siendo tan carismáticos y únicos como las y los personajes humanos o incluso más. Hoy en día, la animación es una forma de arte versátil y poderoso que va más allá del mero entretenimiento y que sigue evolucionando constantemente, recordándonos que, en el mundo animado, la imaginación es el único límite. ¡Larga vida a los dibujos animados! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!